¿Quién ha dicho que hablar de tu crowdfunding sea fácil? La verdad es que es bastante duro estar hablando 30-40 días de tu campaña de crowdfunding sin entrar en cansar a tu audiencia o, por supuesto, sin aburrirte tú mismo de lo que estás trabajando, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver ni más ni menos que 7 claves para que logréis comunicar de forma fluida, de forma cómoda, de forma equilibrada y que no tengáis ningún tipo de problema durante todos los días de vuestra campaña y, por supuesto, también muy importante, empezando antes del estreno de la campaña de crowdfunding, ¿de acuerdo? Sin más, vamos a descubrir estas 7 claves si os quedáis conmigo en este maravilloso vídeo. ¿Os apetece? Pues venga, vamos, ¡a por ello! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy vamos a ver, como os decía, un total de 7 claves para que consigáis trabajar con total tranquilidad la comunicación de vuestra campaña de crowdfunding. Recordemos, una campaña de crowdfunding dura de 30 a 40 días de forma recomendable porque duraciones más largas no hacen que la campaña recaude más y son 30 a 40 días de auténtica maratón. Maratón comunicativa, sí, sí, porque si no comunicamos el proyecto no va a recaudar y es muy importante que tengamos esto presente. Pero claro, si tenemos que estar comunicando de forma súper intensa durante 30 a 40 días tenemos que tener un plan, tenemos que tener alguna fórmula para conseguir comunicar de forma equilibrada sin entrar en repeticiones, sin entrar en problemas y también usando todos los medios a nuestra disposición de una forma completamente equilibrada, ¿de acuerdo? Vamos a ver todo esto en un vídeo muy interesante que estoy seguro que os parecerá magnífico. Así que nada, vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bien, vamos a por ello. Aquí tenemos las siete claves. Pero primero, como siempre os digo, os cuento la fuente de la cual viene toda mi inspiración para este grandioso vídeo, que es, por supuesto, también el grandioso blog de Patreon, ¿de acuerdo? Ya os lo he comentado muchas veces. Es un blog que es muy recomendable. Ir a blog.patreon.com. Encontraréis un montón de información súper interesante, sobre todo relacionada con esta plataforma de crowdfunding recurrente, que ya sabéis, es el crowdfunding, que nos permite recaudar cada mes o cada vez que publicamos contenido, ¿de acuerdo? Una especie de sitio de membresía, de membership site, de membership site, pero ligado con el crowdfunding, es decir, con objetivos de recaudación. Bien, ahora sí, sin más, vamos a por esas siete claves y empezamos por la primera, lógicamente. La primera de ellas es compartir, ¿de acuerdo? Compartir lo que hacemos, compartir nuestras creaciones, compartir nuestra vida, en definitiva. Es muy importante las redes sociales para poder ir, evidentemente, hablando de nuestros proyectos y dentro de lo que es nuestros proyectos, evidentemente, estará nuestra campaña de crowdfunding y el lanzamiento de nuestro proyecto que lancemos a través de crowdfunding, ¿de acuerdo? Es importante que eso sea natural. No podemos, de entrada, un buen día despertarnos y empezar ahí a hablar de nuestra campaña de crowdfunding como locos, como si nos hubiéramos tomado, no una tira, sino todo lo contrario, ¿no? No tiene ningún sentido. Tenéis que empezar a comunicar desde antes. Tenéis que empezar a compartir todo lo que hacéis y de esta forma todo saldrá de forma orgánica y natural, ¿vale? Si nos vamos a un caso emblema, tenemos el de Ebe Mae, ¿de acuerdo? Un artista que yo admiro desde que la conocí en Joso Comic, en una charla que di a todos los alumnos, que me hizo especial ilusión porque ya sabéis que yo estuve dibujando cuatro años en la Joso, ¿vale? Y, adolescente, vaya, o sea, casi casi en el pleistoceno, ¿no? Se dice así, pues muy hace mucho tiempo, ¿vale? Hace mucho tiempo, que soy muy viejo, tengo ya 41 tacos, ¿vale? Pues nada, que me enrollo como las persianas. Pues fui allí a la Joso a hablar de crowdfunding, ¿de qué si no? Y ahí estaba Ebe, ¿vale? Haciendo, pues, un curso en la Joso, ¿vale? La conocí y realmente me pareció que tenía un talento increíble. Y, bueno, hemos mantenido la relación hasta que un día se decidió lanzar su Patreon. Y fijaos, ella cómo trabaja la comunicación, porque yo la sigo como fan, seguidor suyo, desde hace un montón de tiempo. Y ella es súper natural, habla en todas las redes de su día a día, va compartiendo un montón de información. Y luego, el paso a Patreon ha sido como natural, ¿no? O sea, de lo que es su comunicación diaria, fijaos aquí, pues, unas pinturas acuarela que comparte con su comunidad. Y si nos vamos un poco al timeline que vemos en Patreon, todo lo que va compartiendo con la gente que la apoya económicamente, pues, digamos que es seguir con esa tónica, ¿no? Esa tónica de compartir el trabajo diario y de que la gente que la admira, pues, pueda disfrutar del trabajo que va realizando, ¿de acuerdo? Ahí voy. Voy a que tenéis que empezar a entender que esto de compartir es algo que vaya, no es de un día para otro y empiezo a compartir mi campaña, sino que el hecho de compartir lo tenéis que ya integrar en vuestra rutina, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, la campaña de crowdfunding cuando surja, pues, será un proyecto más y será muy natural lo que vayáis a hacer, ¿vale? Así que, lo que hacéis, vuestras creaciones, vuestra vida incluso, compartidlo, ¿vale? Las redes sociales no dejan de ser un reflejo de nuestra realidad y debemos intentar que sea un reflejo genuino, nada artificioso y lo más realista posible, ¿vale? Vámonos a por la segunda, que es agradecer, muy importante, a vuestra comunidad, a vuestros mecenas que ya están participando en la campaña y, por supuesto, a los contactos que tengáis en todo momento. Si nos vamos a una campaña que está teniendo mucho éxito y que seguramente en los últimos vídeos que habéis visto ya habéis oído hablar de esta campaña, se llama Temporalux, es una campaña de relojes, es la segunda campaña de este creador, ha alcanzado el 100% en 17 horas, una auténtica barbaridad, pero fijaos, cuando se llega al 100% se lanza una actualización que es la segunda del proyecto, vaya, estos cuatro, la segunda del proyecto, ¿vale? Donde hablamos de el 100% conseguido en 12 horas, de hecho, aquí, ¿no? Lo dicen en la actualización, 12 en el caso de la actualización lo mencionaban correctamente. En Bigger Cake, que es una herramienta que uso para analizar campañas, pone 17, ¿vale? En el vídeo que veréis de Temporalux o que ya habéis visto, pone 17 porque en Bigger Cake nos marcaba 17 horas, pero la realidad fueron 12, ¿vale? Aquí lo vemos y vemos cómo agradece a toda la comunidad que ha apoyado el proyecto y también, por supuesto, se ha agradecido a toda la gente que ya había participado en la pre-campaña, apuntándose a la lista de correos para el lanzamiento de la campaña, etc. Agradecimientos, muy importante y es también otra herramienta más que os permitirá compartir la campaña, que os permitirá, pues, directamente hacer que la campaña llegue a más gente y de una forma también natural y que seguro que saldrá de dentro porque una vez estás agradeciendo, ya directamente es que todo ha ido bien, ¿vale? También es importante que ese concepto de agradecer, pues, lo apliquéis a la gente que comparte el proyecto, no solo a la gente que aporta económicamente para llevar el proyecto adelante, ¿vale? Sigamos, porque la tercera clave es la recompensa. Hay que recompensar a las personas que nos siguen y que nos apoyan. Hablando del retorno, de las campañas de crowdfunding que planteemos, también, evidentemente, preguntando a la comunidad para mejorar ese retorno si es necesario y también, muy importante, reaccionando y haciendo cambios si, por lo que fuere, nuestra comunidad nos indica que el retorno que ofrecemos debería, pues, tener algún cambio o alguna mejora. Aquí vemos el ejemplo de Plax, el nuevo futbolín lo llamo yo, ¿vale? Básicamente, es un juego de fútbol plegable, en este caso, una campaña que ha funcionado muy bien, el 100% muy rápido también. Y, como veis, nos deja muy claro que hay un 50% de descuento, que ya ha sido agotado, pero ahora tenemos 40% de descuento en últimas unidades y que la campaña está a punto de finalizar. Cuando grabo este vídeo, seguramente cuando lo veáis ya habrá finalizado. Pero, ¿a dónde voy? Esto se comunica. Y esto, ¿sabéis qué es? Es la imagen de portada de su página de Facebook. Así que lo están compartiendo en su página de Facebook de una forma muy, muy clara, ¿vale? Importante este concepto de la recompensa, pero no solo entendida como la recompensa de campaña de crowdfunding, sino verdaderamente como una recompensa, ¿vale? Entendido literalmente, a el apoyo, a las personas que comparten el proyecto, a las personas que están ahí desde siempre, a las personas que siguen a tu página en Facebook y a tus publicaciones, etc. Bien, hacer sentir especial a la gente es muy importante, ¿vale? Si realmente queréis generar engagement en vuestra comunidad, si queréis generar que la gente esté a gusto, tenéis también que trabajar este concepto de hacer sentir a la gente especial, que es lo que se merecen porque todos lo somos, ¿vale? Por ejemplo, generando contenido detrás de las cámaras, abriendo debates con la gente para comentar diferentes aspectos de tu campaña o buscando directamente la conexión con estas personas. Imaginaos, ¿por qué no? Hacer un streaming en directo con los seguidores hablando del día a día de la campaña o trabajando un poco conceptos más técnicos de la misma. Ya sabéis que yo he lanzado una campaña, la guía del creador. A lo mejor cuando veáis este vídeo ya se ha finalizado porque ahora quedan pocos días para que acabe. Y hemos estado haciendo sesiones en kudaku.com, que es una web que os recomiendo un montón, donde se hacen sesiones con emprendedores y emprendedoras del mundo hablando de todo lo que dominan, ¿vale? En mi caso del crowdfunding. Pues hicimos streaming, conferencias en directo para la gente apuntada en kudaku, hablando de la campaña. Y esto, evidentemente, a tu comunidad la hace sentir muy especial, ¿vale? Bien, como ejemplo, tenemos también a Kupsinov Ilia, que es un tío, lo dejo bien claro, es un hombre, Kupsinov Ilia, ¿vale? Lo digo porque en el vídeo que hice de él, de él, ¿vale? Me equivoqué y pensaba que era una chica, que era una mujer. Y vaya, tengo ahí comentarios para parar un tren diciendo que es un tío, que es un tío, que es un tío. Y yo todo el rato contestando que sí, que sí, perdón, perdón, que sí, que sí, perdón, perdón. Pues lo tengo muy claro, ¿vale? Kupsinov Ilia es un hombre. Y pinta y dibuja de coña. Qué mal, eso de pintar, qué mal, ¿no? ¿Qué pintas tú? Que estuve dibujando en joso. ¿Qué dibuja? ¿Qué dibuja de coña? Es que esto de pintar, mucha gente, en lugar de decir, dibujas y tal, ah, pintas, bueno, no sé, a veces con brocha gorda, ¿no? Si soy pintor de cuadros, sí, ¿no? Pero vaya, que dibujo, ¿no? Pues nada, que es un dibujante increíble. ¿A dónde vamos? Vamos a que Kupsinov, ¿vale? Si le vemos en sus actualizaciones en lo que es la página en Patreon, vemos que utiliza una herramienta que se llama Lens, que la veis aquí. Lens es una herramienta para hacer streamings dentro de Patreon. Y es una forma muy buena, como os decía, de hacer sentir a la gente especial con ese streaming en directo que solo realiza para la gente que está aportándole económicamente cada mes en Patreon como yo, ¿vale? Seguimos, porque tenemos la quinta clave, que es la exclusividad. Muy importante crear retornos exclusivos, pensar también en grande y también limitar estos retornos, ¿vale? Esto sí que va muy relacionado con las recompensas y evidentemente hace que puedas hablar de ello. Porque si tú generas estos eventos, estos eventos, vaya, estas recompensas exclusivas como nosotros, que en la campaña de la guía del creador, que es una guía para realizar campañas de crowdfunding paso a paso con un ejercicio en la parte izquierda y, perdón, con una teoría en la parte izquierda y un ejercicio en la parte derecha, pues como vemos aquí, hay una recompensa que es un patrocinio, ¿vale? Que en este momento, en el momento de grabar el vídeo, ya veremos si acaba la campaña así, pero ya tenemos dos de cuatro patrocinadores, ¿no? Pues esto es importante, pensar en lo grande, generar recompensas exclusivas y también, como veis, hay recompensas agotadas que fueron la guía al precio más barato posible y también firmada y un combo con la guía del emprendedor, que ahora veremos, que fue la campaña de antes de la guía del creador, también ambas firmadas por Joan Boluda, que fue el creador de esa campaña y yo, ¿vale? ¿Vale? Exclusividad, importante porque esto generará pues un montón de contenido para compartir, la gente también compartirá un montón tu campaña si sabe que hay recompensas exclusivas y generará una, otra vez, comunicación natural y orgánica de tu campaña, que es lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Penúltima, la sexta, actualizar, ¿vale? Actualizar en la campaña, las actualizaciones son básicas, compartiendo en redes y siempre enlazando vuestra campaña de crowdfunding. Esto, si vemos en la campaña de la guía del creador hay muchas actualizaciones, pero es que en la campaña de la guía del emprendedor, la que fue antes, también un total de 16 actualizaciones donde, como vemos, también se han seguido haciendo una vez acabada la campaña. Aquí vemos, hola a todos, feliz viernes y hablamos de la guía enviándose ya, ¿vale? Esto fue el 12 de abril de 2018, ¿vale? Hablando de cómo se está devolviendo, se está, perdón, entregando la guía que ya está producida. Importante, muy importante este concepto y muy importante el concepto de actualizar. Esto, evidentemente, cuando estás en campaña, pues también lo utilizas para que la gente comparta esa actualización y esto haga que más gente llegue a tu campaña y, por supuesto, que puedas conseguir más conversiones, ¿vale? Y es otra forma más de conseguir, ¿vale? Otra forma más, otra forma más, otra forma más de conseguir que la gente comparta la campaña y que tú puedas comunicar de forma completamente natural, ¿vale? Y ahora sí, vamos a por la última, que es el equilibrio, ¿vale? Hay que buscar la colaboración más que pedir ayuda, ¿vale? El hecho de pedir ayuda te sitúa aquí y a tu audiencia aquí, ¿vale? La colaboración nos sitúa en el mismo nivel. Lo importante aquí es que la gente entienda que están colaborando creando algo. No están dándote ayuda, ¿vale? Salvándote, ¿no? Estamos con un objetivo de recaudación porque necesitamos los recursos para crear algo, colectivamente. Entonces, toda la gente está colaborando para crear eso. Y ese código de comunicación te permitirá sentirte mejor y comunicar de una forma más abierta y más cómoda tu campaña, ¿vale? El contenido, por favor, de mucha calidad. Si no hay calidad es mejor no hacer contenido. Bueno, no, a ver, hay que hacer contenido siempre, ¿vale? Contenido de calidad. No voy a decir nunca que no hay que crear contenido. Fijaos un estándar de calidad y, por favor, crear contenido desde ya. Y, sobre todo, no saturar. ¿En qué sentido? Pues no estar todo el rato compartiendo lo mismo, ¿vale? Si nos vamos a mi timeline, ahora que estoy en campaña todavía, porque estoy en los últimos días, pues, como veis, hablo un montón de la guía del creador. Cada actualización prácticamente es de la guía del creador, ¿vale? Excepto el fin de semana, que me fui de concierto de Rammstein. Por cierto, Rammstein en Barcelona, 2019. ¡Conciertazo! ¡Brutal! ¿Vale? Pero, bueno, aparte de eso, como veis, hablo de la campaña de crowdfunding, ¿vale? Y es importante que seáis originales, que habláis de diferentes cosas. Si nos vamos, por ejemplo, a actualización, ¿vale? Aquí hablaba, pues, de detectar ideas de negocio con crowdfunding y hablaba de la guía, ¿vale? Pero si nos vamos, por ejemplo, a esta otra, pues, aquí hablaba de datos, audiencia y crowdfunding, hablando de datos de mi campaña de crowdfunding, ¿vale? Y además de la guía. Y si nos vamos aquí, por ejemplo, hablaba de imágenes para tu crowdfunding y además de la guía. Es decir, estaba trabajando contenido, estaba compartiendo contenido de calidad con mi audiencia y además hablando de la guía del creador, ¿vale? Y esto es importante, que equilibréis ese contenido y que generéis ese contenido de forma totalmente equilibrada, ¿vale? Y también de valor, ¿vale? Cantidad y calidad, las dos cosas. Bien, hemos acabado estas siete claves, ¿vale? La verdad es que han sido muchas, ha sido un vídeo intenso, ya sabéis que cualquier duda me podéis preguntar, pero sobre todo, lo que más me interesa es que estas siete claves las apliquéis en vuestras propias campañas. ¿Qué os han parecido estas siete claves? Estoy seguro que las vais a aplicar a vuestras campañas, ¿verdad? Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, podemos comentarlo aquí abajo, en los comentarios, o si no, a través de banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, todo el contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y, por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.